Muñeca, contame, ¿al final cuándo van a estar las invitaciones de la festichola al bautismo? Ah, mañana. Hay que pasar a buscarlas por la imprenta. Las dos. ¿Qué dos? La del bautismo y la de la fiesta de la patrona. ¿Pero cómo la fiesta de la patrona? Si la de las patrones estaban impresas. Tenían los sobres y todo. Pero tenían mala dirección. ¿Y qué dirección vas a poner? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No lo puedo creer! Sí, sí, créeme, créeme. Anda a avisarle al oxigenado que mañana la fiesta de su hija, de que por favor le compre un buen regalo. Ah, bueno, justamente de eso te quería hablar, muñeca. Porque lo vi hace un rato y tenía una cara que le comenté lo del bautismo. Sí, ¿y qué te dijo? Que me dijo que no tenía ningún ahijado, eso me dijo. Yo te juro, hermano, que nunca pensé en mi vida que la dirección de la empresa iba a ser tan jodida. Mi corazón se lleva totalmente a las patadas con las decisiones que tengo que tomar. Bueno, nadie te prometió un jardín de rosa, flaco. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Yo me pregunto qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Hermano, yo, yo, yo estoy como presidente de la empresa para velar por los intereses de la familia. Es claro. Ahora, ¿con qué cara echo yo a cinco personas de la empresa? ¿Con qué cara dejo a cinco familias en la calle, hermano? O sea, velar por los intereses de mi familia está perfecto. Y esto otro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuidar a mi familia o cuidar a mi conciencia? Yo no sé, loco, yo te lo advertí, viste, que no agarrar a la manija de la empresa. Es un lugar tremendo, viste, el poder da mucha soledad. Yo no te puedo aconsejar. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a dictar nuevas normas en la empresa. Bueno. Voy a tomar el control de la situación. Está muy bien, pero tenés cuidado. Sí, sí, sí. Tenés cuidado. Digo. Te podés llegar a convertir en eso que tanto odiás, viste. Es un tipo como tu viejo, frío. Un tipo sin corazón, loco. Yo te lo llevo como amigo, viste. ¿Quién es? A vos te estás buscando. ¿Para qué? Para decirte que sos un tipo sin corazón. ¿La viste? Yo sé lo que hago, sí. ¿Cómo es eso de que vos no tenés una hijada? No, no tengo a hijada y tampoco tengo corazón. ¿Sabés por qué? Porque vos me lo robaste. ¡Ja! Un momento, que yo no te ocurré nada. Yo vine acá a decirte que sos un chabón sin corazón porque vos no te quedas a cargo de tu ahijada. Decime una cosa. ¿Qué gano yo si soy el padrino de esta chiquita? ¿Vos me estás jodiendo? No. ¿Vos querés giarte una ganancia? Sí. Morí. Moríte. Rocky también quiere ser el padrino. Qué lástima, porque yo creo que la familia de esta chiquita se va a sentir muy mal si yo no soy el padrino. Como yo estaba en el colectivo, ¡y va a ser tu culpa! ¡Mi culpa es si yo no tengo nada que ver! Mirá, vamos a decir una cosa. Yo acepto el padrinazgo de esta criatura, pero vos y yo jugamos algo. ¡Ja, ja! ¿Cómo te quedaste calenchu con lo del pool, eh? Sí, por supuesto que me quedé calenchu. Claro que sí. Yo acepto. Pero jugamos algo. Pero seguro vas a ser el padrino. Seguro. Bolos. Hecho. Pero ¿qué apostamos? ¿Qué querés? Bolos. Hecho. Pero ¿qué apostamos? ¿Qué querés? ¿Pero otra vez con eso? ¿Pero qué tiene de malo? Milagro, sé lo que yo más quiero. Quiero pasar la noche con vos en mi barco. Pero vos no podés entender que yo no quiero Dunga Dunga con vos. Pero vos tenés la idea fija en la cabeza. Si yo nunca te dije Dunga Dunga. ¿Ah, no? No. Auch. Yo te dije nada más que quería pasar la noche con vos en mi barco. No entiendo. ¿Pero qué no entendés, Milagro? Pasamos la noche, pero sin que pase nada. Vau, por lo menos no va a pasar nada que vos no quieras que pase. ¿Y yo qué gano con eso? Pedí lo que quieras. ¿Tanto te cuesta decidir, Milagro? Sí, sí. Estoy pensando algo que te joda mucho. ¿Pero por qué me querés joder? Porque si no, no tiene gracia. Ya sé. Bernardo. ¿Qué pasa con Bernardo? Si yo gano, vos vas a suplantar a Bernardo durante todo un día. Exactamente. Le damos descanso a Bernardo y vos sos el mayordomo, pero con uniforme y todo. Hecho. ¿Aceptás a ser el padrino? ¿Pero a cambio de qué? A cambio de una apuesta. Uy, ¿y otra vez con las apuestas, muñequita? Sí, pero esta vez es distinto. Sí, distinto, distinto. Ningún distinto. Seguro que si gana, te va a pedir el dunga-dunga. Nada de dunga-dunga. Esta vez si pierdo, tengo que pasar la noche con él en su barco. Bueno, entonces hay dunga-dunga. No hay dunga-dunga. Pierdo. Paso la noche con él en su barco, pero no hay obligación de que suceda nada, monada. ¿En serio? Ay, no me digan que no es romántico. ¿Van a pasar la noche juntitos en el barco o no te va a tocar ni un pelo? Esa es señal de que te quiere. Esa es señal de que es un malo de bárbaro.